¡Molazo! ¡Ahí! ¡Ahí, matador! ¿Cómo cambiaste palo? Este lo vi, lo vi que sigue con el río. No, ese parece que me encanta. ¡Darío! ¡Mucho trigo! ¡Darío! ¡Mucho trigo! ¡Cucurucho! Ahí está el cucurucho macho, tío. ¡Dame para Leador Story, hermano! ¡Está que bien, Leador! ¡Los demás son un chiste! Leador, ¡Mi respeto, goleador ídolo! ¡Lo demás son un chiste! ¡Galáctico! ¡Galáctico, nada más! ¡178 goles! ¿Qué se siente, goleador? ¡No cualquiera!